¡A comer! Hoy es el tercer día consecutivo. ¿Cómo habrá sido el fin de semana? Pues a pesar de la lluvia, bastante bueno. No nos podemos quejar. Pero si hubiese sido sin lluvia, hubiese sido mejor. ¿Qué expectativas tenéis? Pues que venga toda la gente de San Fernando a tomarse la tapita, que para eso estamos. Muy bien. En un día tan soleado como hoy, ¿qué le dirían a sus vecinos del municipio para que se animasen a pasarse? Pues que salga a la calle y que se divierta, que para eso estamos. Para eso trabajamos, vamos. Y para el mes que viene, si Dios quiere y nos deja la lluvia y el ayuntamiento, pondremos la caseta abajo en las fiestas para que vengan todos los vecinos de San Fernando a comerse un bocadillo panceta de chorizo o lo que haga falta. ¡Gracias!